Música Amigos del canal, ¿cómo están? Aquí estamos checando este Treasure Hunt regular Que es un Subaru del 98, Subaru Impreza 22B STI ¿Cómo ven? ¿Se ve bonito, no? Pues vamos a abrirlo, vamos a liberarlo Para ver un poquito más a detalle Muy bien, pues vamos a observarlo a detalle Como podrán ver, aquí tenemos el logito, el logo La flamita, miren, muy bien Aquí Hot Wheels Rally 56 Pues están padres las gráficas Y los rines en dorado también, muy padre El frente también un poco detallado Aquí su toma de aire Y aquí lo tenemos amigo De costado nuevamente Pero Parece que tenemos un error de Hot Wheels Porque tiene un ring negro Y un ring dorado Entonces Puede ser un error de Hot Wheels amigos La parte trasera Pues también Está Sin pintar Pero igual Con un pincelazo Queda Este Las llantas De plástico Creo en general Que es un Un bonito Diecast Y lo interesante De este Pues sería este El error El error Que trae En la llanta Porque Tengo aquí Otro Que está cerrado Y Obviamente Este Tiene Los rines Del mismo color Vamos a abrirlo Para verificar Que Que no tenga El ring La llanta Negra O el ring Negro Del otro lado A ver Este Lo giramos Y efectivamente Amigos Tiene los rines Dorados De ambas Ambos lados Entonces Quiere decir Que Este otro Si es un error De Hot Wheels Y a veces Pasa Que Que hay errores Entonces Algunos Coleccionistas Este Los Valvón Un poquito Más Los que Tienen Error Otros No Incluso Hay coleccionistas Que solo Coleccionan Errores Y pues En este Caso Tuvimos La No sé Si La fortuna Pero Tenemos Aquí Un error De Ensamblaje O De Pintura No No lo sé Pero Aquí Tenemos Un error De Hot Wheels Pues Muy bien Amigos Pues Aquí Tenemos Las Comparaciones Y pues En general Es un Diecast Muy bonito Y creo Que Si vale La pena Tenerlo En las Colecciones Pues Como Siempre Vamos A ver Si podemos Tomarle Algunas Fotos Hacer Algunos Videos Algo Padre No Acompáñenme Tenerlo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.